Alargo la espalda, exhalo, pego el pecho a las piernas. Trata de pegar el pecho a tus piernas, poco a poco. Inhalo, brazos arriba, exhalo, manos al corazón. Pasas el peso de tu pie derecho a tu pie izquierdo, despacio como un movimiento de la grulla. Y si tienes más flexibilidad, te tomas el dedo gordo, dejas la cabeza en el centro y extiendes la pierna derecha. Si no la pudiste extender, te puedes quedar con la rodilla o en la postura de la grulla. Pero los que la pudieron extender, despacito suban la pierna un poco, abrimos la pierna, llevamos la vista al lado contrario. Regresamos la pierna, hacemos un intento por tocar con la frente a la rodilla y volvemos a subir. Y soltamos el pie en punta. Conforme hay más práctica, hacemos el movimiento más lento por más tiempo, medio loto. Este es un movimiento difícil, hay que tener cuidado. La mano derecha por atrás, se puede tomar del antebrazo o también se puede tomar del pie. Y bajamos. O las dos manos al piso, frente a la rodilla. Una respiración. Y regresamos. Cambiamos de pie. Lentamente pasas el peso del pie izquierdo al pie derecho y subes. Entonces toda la fuerza que tú pones con el pie, esa fuerza regresa y te da la altura. Tómate el dedo gordo, extiende la pierna, alarga la espalda, alarga la coronilla hacia el cielo. Poco a poquito empujas el pie y lo jalas con la mano. Ve moviendo el pie en cámara lenta hacia afuera. Ve sintiendo el ritmo. En las posturas de equilibrio, la intención en el movimiento da el resultado. No te enfoques en si te da miedo. Enfócate en tu respiración y en presionar con las bases. Ya sea tus pies o tus manos al piso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No te enfoques en si te dole. Si te da miedo. Se te da miedo. No te enfoques en si te da miedo. Hola.